Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Un vídeo de partidilla A Y como podéis ver, estamos jugando una partida a Motherfall, ¿vale? Es un juego de acción de la gente de Housemarque ¿Vale? Le yo traje el de Next Machina el otro día, el primer vídeo Es un juego muy muy similar, ¿vale? Esta gente hace juegos arcade, básicamente muy muy frenéticos con unas mecánicas muy similares entre ellos, ¿vale? Porque aquí también tenemos el stick derecho para disparar a todas direcciones, digamos y vamos a coger este escenario y tenemos también un dash tenemos un doble salto aquí tenemos una habilidad que ahora os enseñaré que sirve para crear unas plataformas, etcétera, ¿vale? Pero básicamente tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Ir avanzando aquí en el escenario horizontal limpiando las pantallas, encontrando algunos humanos que hay por ahí escondidos llegando al final de las tres pantallas el final boss y pasártelo, ¿vale? En total hay 12 pantallas, no hay mucho Lo bueno que tiene este juego comparado con los otros a lo mejor que es que este está en físico tirada regular y es un juego que se encuentra de segunda mano tiradísimo de precio, ¿vale? Por menos de 10 euros os lo encontráis en cualquier game, ¿vale? Así que creo que puede valer la pena o si alguien no lo conocía porque la verdad es que este juego pasó bastante desapercibido, ¿vale? Aquí como veis tenemos el el disparo así en todas direcciones tenemos el doble salto tenemos este dash que genera un copo de fuerza y impactas a los enemigos y los dejas un poco estuneados tenemos la secundaria que tiene un cooldown como veis ahí a la izquierda abajo y luego tenemos esta habilidad que sirve para liberar a los a los humanos prisioneros, ¿vale? y para generar las las plataformas, ¿vale? Pues nada, empezamos ya aquí a saco, ¿vale? Estas son las plataformas ¡Ostras, tú! Este se me ha tirado, tú Espérate A ver si nos va a matar aquí el primer tontín Vamos a saltar aquí y aquí estos cristales también los rompemos con con esto y vamos a ir un poco por faena y así veis un poquitín te puedes agachar también Espérate La idea es tirar para adelante y no para atrás como acabo de hacer Ahora os enseño Es que ahora cuando me venga hace esas... Vaya, muy bien No pasa nada, ¿eh? Vamos subiendo las plataformas Aquí tenemos al amigo Hay cuatro en total, como veis y ya tenemos uno Vamos a ir para abajo también Y esto es lo que os decía, ¿vale? Y el enemigo queda estuneado un rato Vale, muy bien Espérate, ¿eh? Vamos a crear la plataforma y vamos a subir para arriba No, espérate Tenemos que ir para abajo Vamos a recuperar este Este no me tendría que haber dado Pero bueno Aquí tenemos una zona de... de gravedad cero, ¿vale? Vamos a... Vamos a pasar ahora Vale, perfecto Y vamos para abajo Los niveles son bastante... No son muy lineales Son bastante... Tienen... verticalidad, digamos Y estos son como unos pequeños enemigos así un poco más fuertes ¿Vale? Pero bueno En principio no debería Dar muchos problemas Creo que está por aquí el tonto ¡Hostias! No me fijado tú Vale Perfecto Entonces vamos a subir Con el dash Subimos las plataformas Estas las atravesamos ¿Vale? Vamos a coger los cristales Punticos Por aquí no se puede ir Aquí tenemos el checkpoint Que nos recarga la vida Enterita Vale, perfecto Vale Y aquí pues creamos la... No pasa nada Aquí tenemos ahora el... Esto para los que les guste Completar pantallas a saco Están... Está chulo Vamos a... Stunearlos Vale Estos los podemos... Eh... Matar Como veis son juegos Muy muy rapiditos ¿Vale? A ver si nos llegamos a los Aspetamos este Y a este Le vamos a dar ¡Ostras! Ahí estamos ¡Ostras! Pensaba que no llegaba tú Vale, espérate Cogeremos la vida esta Que si no nos va a matar el... El pargel a este Vamos a subir Y aquí Nos pasamos la pantallita Vale Vale La típica Pantalla Así que Con el típico ascensor ¿Verdad? Esto En contras Y cosas así Sí que tiene un rollo Bastante contra Ahora que me fijo Vale No sé si podía haber Metido por ahí Vale Vale Vamos por arriba Esto Vamos a este ¡Ostras! Espérate Vamos a coger los cristales Estos Y a estos Los vamos a stunear Está bastante cheto ¿Eh? El tema del... Vale Esto también Aquí Lo podemos crear esto Entonces Nos protege Un poco de las balas ¿Verdad? Vamos a pasar por aquí A lo mejor En el tema De las plataformas Es donde más Flaquea ¿No? El juego Porque A lo mejor No es que estén mal Implementadas Ni mucho menos Pero Es de... Uy no puedo creerlo Para atrás Es de lo que Peor funciona Vale Vamos a crear esta Subimos Y subimos Subimos también Vale Creo que Nos hemos dejado Algún Superviviente A estas alturas Pero vamos a volver A crearla Porque se... Uy Pensaba que me daba tiempo Perfecto Me piro Antes de que venga El tonto Espérate Vale Vamos a subir Como veis Hay bastante Verticalidad En cuanto En los escenarios Son mucho más explorables Estoy yendo un poco a saco Para que nos hagamos Una idea De lo que hay Vale Ustras tú Como se veía aquí ¿No? Se me ha matado Vamos a coger Este Vamos Vale Muy bien Muy bien Vamos a pasar Por aquí A ver si puedo matar Este No Es que hay otro ¿Veis? El rayo ese No lo puedo atravesar Con el dash Vamos a matar este Y ahora Estas bolas A ver si puedo No pasa nada Ya está Vamos a coger la vida Y matamos a la arañita Oh no Oh no Hostias Pensaba que la mataba De sobras Tú Ostras Pensaba que la había creado Tú Ah Dios mío Vale Espérate Perfecto Vale Vale Multiplier Vamos a irnos De aquí Vale Perfecto Con este Ya tenemos Toda la vida Vale Perfecto Uf Me ha dado Creo que ahora vienen Ahí están Los amigos Esos Me da No Perfecto Ups Ostias No lo he visto Tú Ah Socorro Un toquecillo Estamos En la B Me ha dado Me da vida Este Venga Ahora para arriba Claro que sí Ah Nos lo hemos pasado ya Perfecto Vale Vale y al final Pues lo típico ¿No? En plan Tiempo que te has pasado Y tal El bonus de Por no morir Y después Los civiles que has rescatado Que como veis Pues no Me he dejado la mitad Literalmente ¿Vale? Vamos a cargar la siguiente pantalla Lo que pasa es que la siguiente Ya Es enterita También Vamos a ver Si nos hace muy larga Y la incluimos Ups El boss Pues sí Bueno vamos a morir ¿Ya qué? Hacía bastante que no jugaba al juego Así que Muy orgánico ¿No? ¿Le doy? Sí, sí, sí Ah muy bien ¿No? Hostia Eso le da A sus propias Vale Vale También le puedo dar por arriba Hostia Si me he equivocado Tuve el botón Vale Un poco de vida ¿Dónde ha salido el amigo? Hostia Se me ha dado tu eso Eso de vida Me iría bastante bien ¿No? No Mierda Pues nada Hombre Lo cojo Bien Y estas también Va Limpiamos esto Y vamos a ver si le damos Ostras tú Esos no los puedo esquivar Vale Vale Eso pinta mal ¿Eh? Ups Aquí tenemos que saltar Y darles a estos Los cruzamos enteros Vamos a coger la vida Vamos a coger la vida Opa Casi me da Hostia Sí que me ha dado Sí Me cago en su padre Tío Ostras me ha dado Ese también Tú Vamos a tirar un poco Para atrás Hostia Tendríamos que matar A este De verdad Hostias Vamos un poco mal de vida Siempre ¿No? Me han dicho Ay quería coger ese A ver Lo cogemos Mierda Ostras tú Cuanto bicho tú Vale Perfecto A ver si viene El amigo Ostras tú No sabía que hacía Esa mecánica Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Mierda No me lo esperaba Tendría que saltar ¿No? Hostias ¿Y ahora qué? Me cago En satanás A ver si me dan vida Estos No Pues nada Vamos a apurar Un poco Perfecto Vale A ver si no me da Ahora el venir ¿Dónde está? Ah Para el otro lado Mueve Joder Esto pinta Estoy un poco Fucket Gente No os voy a engañar Vale Vale A ver Para dónde viene Vale Hostia No le he dado Tú Mierda Buah Chaval Ahora sí que Ahora sí cojo este Me ha matado Hola No le quedaba Absolutamente nada Vale Es muy triste Todo Muy sad No pasa nada Así habéis visto Ni que sea el boss Como me mata Que siempre es más divertido Pues nada gente Así es el juego Y poco más Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo De estos también Rapiditos Vale Para Para que nos hagamos Todos una idea De cómo es Y ya os digo Es un juego Que está muy bien De precio Muy muy barato Y que está guapo Vale Así que Si os gusta Ya sabéis Hasta la próxima Chao